¡Prestar tu play! ¡Prestar tu play! Ok. A ver, espérate. Entonces, los desafíos... ¿Cómo se llama este wey? Eh... Revennut. Ah, no. Aquí había uno. Vamos a poner este Creo que sí, ¿no? Me lo creo que prefiero llevarme igual Mi super poderosa escopeta Aquí a los lados no hay nada Ah, se me olvidaba el puño Me olvidé, gente Voy a ver, espérate con 4 Ah, es cierto ¿Qué es este portal? ¿What? ¿What, what, what, what? ¿Qué? ¡Bitch! ¡No muere! ¡No hay expo de los os! ¡No hay expo de los os! ¡Súper like! ¡Vamos! Vamos a la derecha ¿Esto me manda a la izquierda, no? ¡Sí, a huevo! Ahí hay un secreto Ahí hay un varil ¿Vamos bien por el secreto? No, no es el secreto entonces ¡Huevo! ¿Qué pasa si es esto? A ver... ¿Qué quieres, güey? ¿Qué es eso? Bueno, te hablo que quería No se me empañas, tío Oye, no puedo saltar Aquí conseguimos otra Un automapa Primero nos llevamos la vida A ver si ya es para salir Aquí me puedo A ver Aquí estaba Y ahora sí ¿El otro lado? ¿Es así ya? ¿Mejora disponible? Vamos a mejorar Para activar dos Misiles buscadores Prefiero este Al disparar El fusil de plan Se va acumulando El calor Ah, este está bien chido Es el de Se acumula Y luego explota, ¿no? Sí Haz de mí ¿Qué andas? Ah, no Prefiero este También otra Otra de las cosas Como era Al cenar ¿Puedo quitar el modificador Y ponérselo a este? No lo puedo quitar ¿Verdad? A puntos de habilidad Espérate, espérate Descompártelo Como nosotros somos No, está Ahí está La velocidad de carga De la bomba Aumenta un 20 El tamaño De la explosión De la bomba Aumenta un 45 Puedes lanzar Chingas Puedes lanzar 5 Antes de tener Que descargar La Aumenta un 45 Vamos a Comparar este Gente Porque la escopeta Es lo que más usamos Magaboom Creo que hay que Poner este Si quito este No me da nada ¿Verdad? Ok Lo persigamos Hay un núcleo De energía De los sentinelas Cerca Puedes usarlo Para activar El mecha Y abrirte Paso ¿Verdad? ¿Aquí? Ah, ok, ok Life jodosos Multidestrucción hacia abajo ¿Secreto? ¿Algún secreto? ¿No? Sí, ya no hay nada Life jodosos Tenemos un super puño ¿Dónde está el puño en ti? El puño LP Más bien conocido como El chingazo de la muerte Es que no debo de bajarme Ah, no, 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 no Vamos aquí Ah, no, 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 no Ok No hay poderosos Ok Esto me gusta un pecuario, ¿ok? Suelto un chingalazo, ¿ok? Caca de mano y punto débil Ok Ok, vamos rápidamente A ver Ok, tú muertes ya de una vez No, jodas Ok, voy, voy, voy No, jodas La expo de osos Tenemos el puño de la bestia No, jodas Justo, jodas No, jodas No, no, jodas No, no, nada No, nada Tranquilo pana Oh, se sacó con él Totalmente bitch Y ese compas ya está muerto ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más están? Bájate Listo ¿Dónde más? 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 Esta celular Y a mí nada más Yo he visto un escudo No estoy loco No sé por qué me aloqué Me aventé ¿Dónde está el fuego? No Acá el fuego no lo es Un poco fácil esto ¿No creen? No es poderoso Espérate Interesante Yo también puedo ir Llegando por acá No sé Yo voy a Hacer esto rápidamente ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? ¿Pero ¿De dónde salgo yo? Ok Ok Me perdí A ver Yo llegué por aquí Ya Gracias a los que dijeron Salud Vamos a utilizar esto ¿Puedo tocar eso? Me tiré ¿De acuerdo ¿De acuerdo?, hola Ok, ok ¿De acuerdo Me siento ¿De acuerdo? ¿Está ¡Buenas! 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 ¿Sabes qué? ¡Eeeh! ¡Es por este! ¡Escudo Bleach! ¡Buenas! Ok nuestro escopeta Es por qué demonio Acuántalo, aguántalo No jodas, no jodas, no jodas. ¡Me metí, me metí, me metí! ¡Oh my God! No salió nada Hola, equipo de dosos Eso también es madura Sí, vida llena ya tenemos Más de esto Ok, no voy a pelear aquí Si hay que pelear, bájese Bájese No voy a pelear ahí No voy a pelear ahí No voy a pelear donde tú digas No voy a pelear donde yo quiero No voy a pelear ahí 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 Ok, ya sé ya ¿Qué me llevó esta? No voy a pelear ahí No voy a pelear ahí Después de dosos No, me salí mal, me salí mal Mmm... ¿Dónde era? Aquí no, a la cueva A сразу No voy a pelear ahí Ah, wey Ya lo habíamos hecho, tío ¿Qué quiero, wey? ¿Qué quieres? Ok, a ver Escupe llamas, tarda menos tiempo en recuperarse Vamos a ver Sí, primero me importa más la solutita Pero sigamos Sí, primero me importa más la solutita